Música Pues me he dado cuenta que tu no me quieres Y que solo quieres verme sufrir Tan solo te digo que hay muchas mujeres Y yo por ti nunca me he hecho morir Música Y yo no lo niego por pillo a sufrir O yo no lo niego que hoy pena me da Pero que más iba a esperar yo de ti Y tienes el alma llena de maldad Música Música Pero no olvides que soy todo un hombre Y que yo hace ti valgo mucho mal Cuando a ti te engañan pues nunca te asombres Que en tus travesuras tendrás que pagar Música